Chimbote, tierra de promisión, cuna de pescadores, de hombres de acero. Tierra donde las letras se vuelven poesía y en el horizonte se escuchan sus melodías. Tierra de mucha historia, de blanco y negro a color. Así es Chimbote, tierra de promisión. Real Televisión, saluda a Chimbote en su 109 aniversario de vida constitucional como provincia. Deseando que cada familia de esta ciudad histórica se llene de júbilo, éxitos y bendiciones. ¡Feliz día Chimbote!